¡Ahí va la hostia! ¿Qué tal estáis barbiásticos? Aquí estamos con este pequeño diario, esta es la tercera parte del diario de Ahí va la hostia Y bueno pues nada chicos, ya estamos en la Japán, estamos justamente en lo que es la parte de la entrada, ¿vale? Vosotros... O sea, estaba ahí, que quedé asustado, que quedé asustado Vale, bueno pues por aquí se entra y según se entra veréis que hay unas... para poder bajar a la parte de abajo que es donde estamos todos ¿De acuerdo? Este videoblog va a servir un poquito para... Hola, ¿estás esperando algo? Sí, claro Bueno, estamos haciendo un videoblog ¿Hacemos la foto ahora o esperas un momentito? Bueno mira, porque como tengo que bajar hasta allí, ¿vale? que es donde está mi staff Vamos a hacer la foto ahora, ¿vale? Bueno chicos, vamos a hacer una foto, es que si no, no paro Venga, salimos en los dos sitios, vas a seguir en un video, ¿vale? A ver, espérate, que genial, prueba táctico Ahí, ta-ta Espera, da otra, que estaba ahí con cara de... Ahí está Abre la mano Mira, si quieres ver a Cristina Ves aquí las televisiones, eso que se trae a todos, que se hay ahí Ese es nuestro staff Si estás ahí, ahí estaremos ¿Vale? Ahí estaremos, pasad un ratito ¿De acuerdo? Venga tío, nos vemos Venga Bueno pues eso, que no paramos, no paramos Estamos cada... para subir aquí Me ha tenido que... he hecho pues... Son eran 5, 6, 7... O sea, la gente no sé... Me gusta porque realmente... Ya que el canal... Pues... Está un poquito ahora tal Y ahora que empezamos el proyecto que vamos a hacer en Twitch y demás Pero me ha gustado mirar estos videos porque vienen mucha gente Y los reconoce mucha gente Y está con mucha gente viéndonos aquí Y disfrutando, haciéndose fotos y demás ¿De acuerdo? Bueno pues eso Vamos a bajar Vamos a bajar Y os voy a enseñar un poquito Cómo... cómo... Cómo está lo que es el... Cómo llegar ¿De acuerdo? Mira ¿Veis? A ver Más o menos... Se ve un poquito Eso por donde estoy señalando Más o menos Ese montón de gente que veis ahí Ese es nuestro stand ¿Vale? Ese montón de gente que veis ahí Es donde está nuestro stand ¿De acuerdo? Todas esas... Todas esas esquinas Está llena de televisiones, consolas Y ahí está toda la gente que no... Estamos que no petamos Así que ahora vamos a bajar ahí tranquilamente Y os lo enseñaré Eh... Para poder llegar Tú llegas a la Japan Puedes preguntar en la entrada por nosotros Tú llegas a la Japan Y te pones ahí Y dices ¿Dónde está el montón de gente? Allí Pues ahí abajo O sea... La parte Ahí donde estáis ¿Veis esto? Que es una especie de croma verde Pues ahí enfrente Estamos ¿Vale? Eh... La verdad que estamos llenos ¿Eh? Barbilla Conquista Bilbao ¡Sí! Y ahora voy a ver si bajo Por el otro lado Porque por aquí No voy a bajar Eh... ¿Por qué? Porque soy vaguillo Soy un poquito vaguillo Y... Me cuesta... ¿Qué pasa? Yo bajo cuando quiero Como quiero Y ya está ¿Eh? Bajo como quiero Y cuando quiero A ver Es que me voy a sacar a la automática Que estoy cansado ya Estoy cansado Polines Estoy cansado A ver Vamos allá Vamos allá Vamos a intentar llegar Espero que no me pare Porque para venir Sí que me han parado varios Espero que para llegar Me voy a meter por una esquinita Para que no me paren Y pueda ir directo ¿De acuerdo? A ver DIN 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 Ahparte Que no Que no quiero salir Fotos no Fotos no Fotos no O sea No No pasará Hombre Que no pasará Sí Sí Porque pasa que me voy al stand Yo tengo un stand allí ¿Vale? Eh... Bueno, mi canal se llama Barbie y tía ¿Vale? Es de Nintendo O sea Si nos gustan Alfie juegos que juega nintendo no quiere decir que no toque otras consolas ahí está de nintendo no pues mira allí tendremos en la parte de atrás tenemos ahí todas las cosas para jugar si quieres pasar un ratito ahí estaremos de acuerdo de las fotos no hay que no crean fotos bueno vamos a llegar hasta aquí bajamos para abajo y subimos por arriba ya lo sabéis y vamos a intentar llegar hasta el punto donde hay que tener cuidado por otra gente no por favor fotos no que estoy ahí que no estoy sin maquillar y sin peinar porque no pasa nada hombre que la cámara la cámara de la regla tiene un botón para evitar y te pone guapa a ver vamos a ver si llegamos por aquí está haciendo distintos torneos que ya estamos ahí preparando aquí hay todo eso el fondo todo esto de aquí también aquí está cristina y cosas así que no es una foto es un vídeo cuando empieza el torneo de las ocho y media aquí está por aquí ahora vamos a la parte de allá desde ahí se vio toda la gente de arriba es una pasada ahora vengo todo bien todo lo traigo apapa papap papapa papam mam 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 papapam hola fotos no potenciale aquí también tenemos aquí todas las personas que tengo por aquí todo rara rara ahí está mi barbilla estamos aquí están preparando están jugando ya el torneo de es más de las 11 y media el que empezaba a ser que me preguntaba hoy el torneo de las 11 y media cuando empieza pues ahora ahora aquí es un suscriptor bueno pues nada vamos a salvar aprovechar también estamos aquí aprovechando la gente bueno yo vengo aquí para que hagáis torneos aquí tenemos más torneos 2 más torneos y demás todo bien por aquí no vale pues nada aquí está también están colaborando con nosotros es más de euskadi que están ahí dándolo con nosotros no tenemos entonces es más de spain valencia o sea que está bastante bien vale bueno pues nada chicos nos voy a ir dejando porque tengo que controlar todo esto claro a ver todo esto hay que vigilarlo hay que vigilarlo que es mucho vale así que nada nos vemos en un momentito pues un momentito con cristina para que se despida y continuaremos con los diarios de ahí va la hostia un momento un momento un momento un momento bueno pues esperaros un momentito ah bueno claro y aquí están mis pancés aquí están los pancés aquí puestos ahí para que la gente a ver si la gente viene los coge los adopta y nos ayuda un poquitito vale porque está bueno pues eso os he mareado no está mareado ya está adiós de la moto ya está